Queridos amigos del canal musical AfroLatino, hoy estamos aquí en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, vamos a sostener un diálogo con un personaje de la música en Colombia, él es barranquillero, bueno, vivió muchos años en Bogotá, entonces quise aprovechar para sostener una entrevista acerca de su vida y obra musical. Hola, maestro Rafa Insignares, me encanta saludarlo por aquí, ver que está de buena salud, entonces, bueno, por ahí conversamos con él, a veces por ahí tenemos unas charlitas en el celular, pero esta vez que vine a Ibagué, al reinado folclórico, dije, voy a entrevistar a Rafa, porque este es un personaje que sabe mucho de la Bogotá, y bueno, de Medellín, de Barranquilla, de Cali, en fin. Maestro Rafa, cuéntenos, ¿cuál es su nombre completo? Rafael Ángel Insignares Maradell. Bueno, ¿usted dónde nació? En Curranco. Ok, Barranquilla, bueno, rápidamente y de manera resumida, cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en la música? Yo cantaba por regalautista en el colegio. ¿Qué colegio? Yo estudié en el escenario en Bogotá. Ah, ¿en Bogotá? Sí. ¿Pero de qué año? Pero si nació en Barranquilla, ¿cómo? Porque yo me fui a vivir a los nueve años a Barranquilla. Ah. Vivo a Bogotá, perdón. Pero si usted nació en Barranquilla y a los nueve años fue a Bogotá. Para Bogotá. Ah, ok. Y en esos nueve años en Barranquilla, ¿qué hubo de música? No, nada. Nueve años, nueve años que más. Ah, ok. Bueno. Entonces, ¿llega a Bogotá a estudiar, supongo? A estudiar, a estudiar. ¿A estudiar en el colegio? Sí, yo fui a mi colegio. Bueno, ¿y qué pasó en Bogotá? Supongo que eso estamos hablando de cada los años, ¿qué? De los años, ¿qué? De los años, desde que llegué a Bogotá en el año 49. Ah, 49. Un año después del Bogotazo. Exactamente. Se mataron a Gaitán. Bueno, entonces, ya era todavía una ciudad, uff, estaba en plena recuperación. Porque en el Bogotazo se destruyó toda esa séptima y todo eso. Bueno. ¿Qué pasó en ese año 49 cuando usted llegó a Bogotá a estudiar? Diga, ¿cuándo se introdujo en la música? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo desde el colegio, eso, vacilábamos ahí de parranda, pregando ahí en el colegio, haciendo, yo tocaba acordeón, yo tocaba acordeón, entonces, ay, hicimos una trupe ahí en el colegio y yo tocaba el acordeón y tal y de pronto alguien, oye, ¿por qué no canta? Pero ya tocaba el acordeón y cantaba, pero ya tocaba el acordeón y puse a cantar y, veis, seguí cantando, debes tocar el acordeón y seguí cantando por regal, ¿está bien? Y cantando en el colegio, siempre en el colegio, yo estudié mi primaria, en eso existía la Escuela Bavaria, que ya no existe. Después pasé al Instituto Nacional de Bachillerato de Liceo, que es guerra. Bueno, y entonces, o sea, usted empezó a ir ahí con los chicos, tocando el acordeón, ¿qué tipo de acordeón? De botón, de botón, de boudou. Oh, ok, ya. Yo tenía un musilacho que resulté en mi casa y no sé por qué, pero bueno, el que lo llevó nunca lo tocó. Bueno. Y yo lo pillé. ¿Y qué música en el año 49 en Bogotá se escuchaba? ¿Qué? Exacto. Me voy a perder toda mi vida, pero no me pasó a decidir. ¿Cuál es eso? ¿De quién es? Miércoles. Eso era de, 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 no el Petro y de toda esa gente, buitradito. Pero, venga, espere, porque vamos por partes. ¿No el Petro ya en el año 49 sonado? No, no creo. No, pero, 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 porque ya yo estaba, yo estoy hablando de usted del bachillerato ya. Ah, ¿qué bachillerato? Claro, ya era otra vaina. Bueno. Y bueno, entonces usted empezó fue con acordeón y canto. Sí. ¿Y qué, y qué, qué, qué agrupación hicieron conformar a un bachillerato? Ahí había uno que tenía una conquista, otro resultó con un bongo y otro resultó con una guacharaca, ese era el congo. Entonces tocaban era música ya tropical. Sí, 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 sí. No era nada de, nada. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para bailar con los maridos porque no le daban la talla para bailar y yo peladito bailando con la señora imagínate tuve ese. Chévere. Listo, entonces Master Rafa, a ver, Juan supongo que se graduó de bachillerato. Sí, claro, yo me fui para la Barinas, para la Escuela Naval de Carte en Cartagena. Ok. Y de ahí... ¿Y allá siguió con la música? No, no, ahí sí no me dejé ver el cobre porque si no me la tenían de... Ok. ¿Cómo se llama? De Cultural Cartagena. Listo, entonces sale de la Marina y en qué momento ingresa ya la música profesional? Pues... No me había asustado la música, no me había andado de bachillerato, estaba fregando la pista otra vez con Serenata, por ahí, porque tenía... A mí me echaron en la casa por salirme de la Marina y todo. Sí. Sí, pero digamos, ¿en qué momento...? Entonces, ahí donde yo vivía, una pensión, porque era una pensión antes, ahí había un poco de plazos que tocaban acordeón, tocaban vuestras, que tocaban cajas, ahí en el barrio Quintaparedes. Ok, ok. Yo vivía en la soledad. Sí. Y yo tenía una novia ahí mismo, en ese barrio, en el recuerdo que era ahí al lado. Claro. Y entonces, con eso Prado íbamos a llevarle Serenata a las novias. ¿Y qué música? ¿Una Serenata en ese barrio? Pero era con... ¿Guitarras? Dos guitarras, un re quinto. Sí. Dos guitarras, un re quinto. Dos guitarras, un re quinto. Sí. Dos guitarras, un re quinto. Y yo, tocaba las monjas que cantaba. ¿Esta era la música más de mexicanos? No, 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 no. No, nada, era puro bolerito y cosas. Para las peladas, para las peladas, para enamorar. Sí, claro. Entonces, eran boleros, sobre todo. Sí, claro. Los tríos mexicanos que venían. Eso, cuando estaban los Pancho y los Guadalos, esa gente. Entonces, cantaba y tocaba, ya estaba en el canto. Sí, ya estaba pregando la pista, pero por regalo, por regalo. ¿Y de esa época, algún destacado que haya incursionado en la música, que recuerde...? ¿De los de aquí colombianos? No, no, de esa época del colegio y de esas cosas del trío. Eras muchachos, no se dedicaron a la música, ¿no? No, nada. No, nada, de lo que yo conocí cuando yo estudiaba, no, ninguno. Ok. Listo, entonces, ¿qué pasó después de esa etapa de...? Bueno, después de eso, yo me fui a vivir a Barranquilla. ¿Cómo convió la tierra? Y unos vecinos míos, amigos míos, que eran compañeros de parranda y esa cuestión, por ahí me escribieron, a escondidas me escribieron, me propuso en la voz de... en Radio Libertad. Es que en esa época en Barranquilla hacían, digamos, como, sí, una competencia... Siempre ha habido de cantantes, de nuevas... Todas las emisoras han tenido eso. Sí, había Radio Teatro, en fin, sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, por ahí surgieron cualquier castellano. Yo comencé en la voz de la patria. Adolfo Echeverría, Rodney... Todos ellos comenzaron conmigo. Todos ellos, sí, sí, sí. Hay de barro. Hay de barro, sí. Julio Cerama, no sé si te acuerdas de él. Ah, no. Fernando Barbosa, que cantó con los... Los Marteles de Medellín. Sí, sí, claro. Falleció hace como cuatro o cinco años. Ah, caray. Sí, Barbosa, sí. Era acuerista y cantante, sí. Sí, sí. Ah, entonces, de esa generación, ustedes empezaron ahí... En eso, en eso... Yo, yo me metí en un concurso en la voz de la patria. Ahí donde yo... Porque ellos me escribieron... Rafa, tiene que ir a cantar allá. Pero, ¿por qué? Porque usted inscribió... No, no, yo qué... No, no, me daba su... Ya te inscribimos loco y vas cantando por el barro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. Pero a mí me gustaba, en mi época, era cantar las baladas rock. Ah, ah. Baladas rock. De Polanca. Ah, Polanca, sí. De César Costa, de Viri Camparo, de Maduro Muñoz, de otra esa gente. Qué bueno. Y yo cantaba bien eso, más o menos. Y me gané el concurso. Ese concurso me lo gané yo. Desde que comencé a andar por ahí, me fui para Venezuela, porque fui al Ecuador, para Perú. Pero así como aficionado, como por andar, ¿no? Cuando llegué... Me fui para Bogotá y dije, no, esto es lo mío. El cambio. Me fui para Bogotá, el cambio, sí. Más o menos, ¿qué año? Sesenta, supongo. En el año sesenta y cuatro. Ok. En el año sesenta y cuatro, vuelve otra vez a Bogotá. Vuelvo a Bogotá en el año sesenta y cuatro. Bueno, ¿y qué pasó en esa época? ¿A dónde...? A esa época llego yo todos los titinos con mis pintas de cantatechua, que todos cantatechua, andábamos con las pintas... ¿La percha? Sí. Sí. De Corcojantino, de Mosque, de Guayna. Elegante, bien bueno. Eso sí, llego yo a nuestro Lucho Bermúdez. Ah, ok. Ya Lucho Bermúdez había venido de Medellín. Y recordemos que Lucho Bermúdez llegó a Bogotá en 1945 con Orquesta del Caribe a inaugurar los sótanos de la Avenida Jiménez, donde estaba el Metropolitano. Exacto, de la carrera. Y en el año 48, a principios, un contrato de Medellín, allá duró doce, trece años, regresó en el 61, 62, 61, al hotel Tequendama. Entonces ya Lucho Bermúdez ya se quedó para siempre en Bogotá como su sede principal. Sí, él era el director del programa, de la parte musical del programa de Laura Phillips. Laura Phillips. Laura Phillips. Ok, eso lo dirigía Don Antonio Vegas. Don Antonio Vegas. Don Antonio Vegas. ¿Eso dónde lo hacía Rafa? En la Nuevo Mundo. En la Nuevo Mundo en la 19. Ok, quienes conocen Bogotá, ese Nuevo Mundo tuvo dos sedes, una en la calle 12, allá fue donde se grabó Te Olvidé, con Pañalosa en el año 53, y luego ese Nuevo Mundo pasó al centro, centro de Bogotá, pues, calle 19, pues, la famosa 19. La 19. Que después hubo un edificio cudecón que lo movieron, esa es la famosa calle 19, entre carreras, octava y novena, por ahí, más o menos, sí. Ahí eso quedaba ahí Caracol. Caracol. Entonces era como un radioteatro ahí. Ahí quedaba el radioteatro Caracol y quedaban varias emisoras de Caracol. Entonces ahí el maestro Lucho Bermúdez ya tocaba ahí. Él era el director, tenía su programa musical ahí, él diría Laura Phillips. Ah, ok. El Jorge Antonio era el locutor y el director. Sí. Entonces, me dice, ah, niño, ¿qué y tú? Tú sabes, nosotros los consejos, ¿no? Ah, claro, claro. No, maestro, pues yo canto y tengo la voluntad de cantar en su programa. Ay, ¿qué arreglos trae por ahí? Muéstrame. Digo, ¿qué cosa? Los arreglos. ¿Qué es eso? Los papeles de la música. Ay, maestro, yo no tengo eso. La corronchea y se me salió en serio, dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué son los arreglos? ¿Qué tal? O sea, y yo sí, cuando vi los papelitos puestos en los atribles, dije, ah, los atribles son estos, las partituras. Ya me dije, no, maestro, yo no tengo nada. Bueno, yo tengo buenas referencias tuyas por Estercita Porero. Ah, Estercita Porero, la novia de Barranquilla. Sí, Estercita Porero. Ya se conocían en Barranquilla. Uy, Estercita Porero, una persona muy linda. Ella fue la que me recomendó a mí para que me pueda cantar a Cúcuta con el Supercombo del Mundo Villamizar. Ah, claro. Esa era una orquesta, bueno, ya falleció hace poco, creo. Sí, sí. Era una orquesta tipo melódico. Melódico. Sí, no, 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 es una orquesta que venda orquesta. Sí, ahí pasaron muchos costeños. Ah, entonces, también estuvo por allá con esa orquesta. Sí, sí, yo estuve.